Sí, sí, este domingo arranca la parte final del año y bueno, gracias a Dios se cumplieron los objetivos, muy complicado, difícil, pero bueno, alcanzamos a entrar a la Copa de Oro, que es bueno, lo que quería EFICA de Argentina, estar entre los mejores. Y sí, este domingo ya arrancamos la segunda parte del torneo con toda la expectativa, con todas las ganas, y bueno, sabiendo que nos enfrentamos con los mejores de la liga, que es muy competitivo, bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Exacto. Este año son 13, me parece que se amplió un poquito a comparación de años anteriores, que a veces eran 10 o algunos más, ¿no? Sí, casi siempre 12 son, más o menos siempre hay 36 equipos, este año 37, y bueno, pusieron 13 en la zona de oro. Así que siempre va a quedar uno libre, ¿no? Sí, 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 todos los fines de semana hay uno que queda libre, nosotros creo que quedamos libres la quinta fecha, pero este año 13 en la de oro y 12 plata y 12 bronce, quedó conformada de esa forma. Bien. Hubo un parate, ¿no? Un pequeño descanso desde que terminó la otra fase, más que nada para completar algunas fechas y demás, ¿Argentino lo aprovechó para hacer algún entrenamiento especial o se les dio un poquito de vacaciones a los chicos? Nosotros terminamos en nuestra zona, terminamos una semana antes, entonces aprovechamos dos semanas que quedamos de entrenamiento y ahí hicimos una mini pretemporada con las más grandes, las competitivas, y bueno, después la primera semana de vacaciones se le dio libre a los chicos para que se despejen un poco de nosotros, y bueno, ahora esta semana ya retomamos y el domingo arranca la primera fecha con Unión. Es un todo contra todos y después ya que mayor cantidad de puntos obtengas, ¿se consagrará? Sí, sí, es así, ahora es una sola fecha, acá nos dividimos en tres y tres, las competitivas son las tres mayores y tres intermedias, una va de visitante, la otra local, más las tres infantiles que siguen a las intermedias, que eso es, todos los fines de semana se van invirtiendo las localías. Este fin de semana a las mayores les tocará ir a Santa Fe, ¿no? Sí, 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 las mayores, estaba la posibilidad de adelantar, pero bueno, Unión, a lo primero dijo que sí, después que no, entonces bueno, vamos a ir el día domingo para allá con las tres mayores, y el domingo acá de local, desde las 10 de la mañana vamos a jugar con intermedia e infantiles, también en el mismo horario, en otra de las canchas habilitadas que tenemos, que es la 2, entonces hacemos toda una jornada completa desde la mañana acá de local. Esa es la posibilidad que tienen justamente ustedes por tener tantos espacios, ¿no? Y todos totalmente habilitados. Claro, claro, al tener el tejido perimetral, que es lo que te pide la liga, o los árbitros para tener seguridad, tenemos habilitadas tres canchas para jugar, o cuatro porque la 3 y la 4 están dentro de un tejido, y bueno, a veces nos damos, cuando coincidimos con algunos de los adversarios, hacemos doble jornada, hasta hemos hecho triple jornada, porque hay veces que hemos cambiado la localía, o algunos de los equipos de Santa Fe quieren venir acá y la cambiamos, y bueno, tenemos esa suerte, que bueno, a veces es comodidad para nuestra gente, de no viajar y tener todo a un paso. Exacto. ¿Los chicos tienen una motivación extra de saber que están en el grupo de los de oro, que están en los mejores, que se van a enfrentar justamente como ahora Unión, que ya arrancan contra este club? Sí, obviamente que a todos les gusta estar con los mejores, sabiendo que es muy competitivo, sabiendo que es muy complicado enfrentarnos a Unión, Colón, Gimnasia, y hay clubes que tienen muchos jugadores que eligen, entonces son potencias, pero bueno, es desafío de ellos, de enfrentarse contra los mejores, de medirse y de ahí aprender y saber que hay que entrenar, que se puede mejorar siempre, y bueno, sabiendo que a veces son equipos muy fuertes, pero bueno, la idea de ellos es siempre competir, la idea nuestra también, estar ahí a la altura de los mejores y enfrentarnos contra ellos, pero es lo lindo del fútbol. Exacto. Y bueno, y a la familia pedirles que los acompañen, seguir acompañándolos todos los domingos. Sí, 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 argentinos, bueno, los chicos siempre son muy acompañados por los padres, es algo muy lindo, aparte aprovecho de agradecerles por el acompañamiento y a veces entendernos la forma de trabajar que tenemos, hay muchos planteles que son muy numerosos, no pueden jugar todos, no podemos dejar contentos a todos, pero bueno, saben entender los padres las situaciones que se dan a veces en esta categoría y bueno, saben que la idea nuestra es siempre enseñar, formar, y bueno, a partir de ellos están contentos con nuestro trabajo, y bueno, intentamos siempre hacer lo mejor, como te dije, todos nos pueden quedar contentos porque es así, el fútbol juega en once, van cinco al banco, hay planteles que tenemos hasta 25 chicos, pero bueno, es la idea y nos acompañan y nos apoyan en lo que hacemos.